La Fortuna Entertainment presenta El Bailazo del Año Más Esperado Viernes 11 de Mayo en el pavilión de los terrenos de la Feria de Salem Por primera vez juntos en el mismo escenario Gerardo Ortiz Si les presento una Gerardo Ortiz En preparación Gerardo Ortiz Para la muerte Además los Buetres de Culiacán Ahogado en mi padecer Buetres de Culiacán Boletos de preventa y VIP disponible a partir del lunes 12 de marzo en lugares de costumbre Compran tu boleto con tiempo Bailen para todas las edades Desde las 8 de la noche a 1.30 AM